Durante el fin de semana se llevarán a cabo una serie de actividades como parte de la Expo Cobas 2023 en su 16ª edición. La actividad será en el Salón Comunal de Quizarra en Pérez Celedón, donde se espera una amplia participación. Celebrar este festival en el fin de semana más cercano al cumpleaños de Alexander Scotch. Alexander Scotch, como sabrán, es uno de los personajes predilectos de Pérez Celedón, ornitólogo, investigador, científico, que estableció… bueno, la finca de él se convirtió en lo que es ahora el Sanctuario Los Cusingos, manejado por el CCT. El corredor biológico, Alexander Scotch, tiene el nombre de él, incluye varias comunidades, Quizarra, Monte Carlo, Santa Elena y otros pueblos ahí. El festival que ocurre cada año es para celebrar la investigación en el corredor, la producción agrícola, la producción artística y artesanal. Se llama Expo Cobas porque es una exposición de lo que se produce en el corredor, tanto intelectual, como agrícola, como artístico. La agenda es muy variada. El sábado comienzan a las 10 y media de la mañana con el concurso de perros. A las 12 de mediodía habrá una piñata para los niños y posteriormente teatro. A partir de la una y media de la tarde se llevará a cabo una presentación de la brigada. A las 2 y 45 minutos de la tarde será el concurso de los disfraces ecológicos, clases de zumba y a las 6 de la tarde, festival de la canción. Mientras que el domingo a las 11 de la mañana habrá una presentación de los stand, baile folclórico, bingo y otras presentaciones. Como ya mencioné, hay presentaciones artísticas, presentaciones de baile, de grupos de la comunidad, presentaciones de música, de teatro también. Tenemos un grupo de teatro que viene desde la zona sur, son parte de la Universidad Nacional y nos colaboran con eso. También hay actividades como bingos con buenos premios, hay la competencia de perritos, los dueños traen sus perros y ganan premios por las diferentes categorías. Entonces sí, es bien variado, hay buena comida. A la par del salón comunal está la cafetería de la escuela de Quisarrá y siempre la asociación de desarrollo es la que maneja la comida ahí y es siempre riquísimo. La invitación es para toda la población para que participe de esa actividad. Siempre se ha establecido en Quisarrá, en el salón comunal de Quisarrá como para crear el punto. Al inicio teníamos la idea de quizás irlo rotando, pero ya se establece como una dinámica. Ahí el sitio es muy adecuado, hay una cancha de fútbol al frente, generalmente hay cuadrangulares, a veces participa en las carreras de mountain bike, en el pasado carreras de cintas, de caballos. Cada año hay cosas diferentes. Cabe indicar que el corredor biológico Alexander Eskosh, más conocido como Cobas, nace con la idea de proteger y rescatar el bosque siempre verde estacional, así como mantener la conectividad entre el Parque Nacional Chiripó, la Reserva Privada Las Nubes, la Reserva Privada Los Cusingos y otras áreas boscosas ubicadas en fincas privadas presentes en el territorio que lo conforma. Con la ayuda del Centro Científico Tropical, las organizaciones locales y miembros de las comunidades cercanas, se logra desarrollar los estudios de justificación y en el año 1991 se oficializa la creación del corredor biológico Alexander Eskosh. Su nombre es en honor al Dr. Alexander Eskosh, ornitólogo destacado a nivel nacional e internacional, el cual vivía en la finca Los Cusingos ubicada en la comunidad de Santa Elena. Actualmente, el Cobas cuenta con una extensión de al menos 6.012 hectáreas y abarca comunidades como Santa Elena, Quizarra, Monte Carlo, San Francisco, Santa Marta, San Ignacio, Santa María y la Trinidad. Gracias. 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 Gracias.